Y en cuanto a que pasara esto, a mí no me gustaba el gobierno de Salvador Allende, lo que fue un gobierno malo. Entonces, y todo, yo diría, y la gente lo sabe, los más viejos especialmente, que la inmensa mayoría de este país estaba pidiendo que Salvador Allende renunciara o saliera, o que los militares actuaran por un tiempo y dejaran la democracia reestablecida, porque se había perdido un poco el respeto. Y en la época de Allende a ti te atacaban muchos los partidarios de la UP, de Allende, porque como no cantaba esas canciones de protesta, te la pasaba y mal. Venía de antes. Cuando yo salgo a cantar en el 66, gobierno de Eduardo Frei y Montalva, por ahí empieza ya la cosa de la revolución, ¿no? Que la democracia cristiana se separa en la izquierda cristiana, en el MAPU, qué sé yo. Y hay muchos grupos de izquierda fuerte, especialmente el Partido Comunista. Entonces consideraban que yo era alienante para la juventud. No yo, el Pollo Fuentes era alienante, porque distraía a la gente de cosas más importantes. Yo tendría que cantar con rifle o con la revolución, compañero. No, te perdí, la culpa fue mía. Es que no sirven para el revolucionario. No está educando al claro.